Nueve millones de argentinos afectados por esta medida de fuerza. Nueve millones de argentinos afectados por este paro. Lo voy a decir una vez más. Nueve millones. Si algo tiene de bueno este gobierno es que nos ha metido a la discusión de la libertad. ¿Qué significa libertad? A veces es una palabra que usábamos sin darle demasiado sentido. En este país, desde hace mucho tiempo, la libertad es relativa en muchísimos aspectos. Por ejemplo, la libertad está muy emparentada a los derechos. Uno tiene libertad si tiene derechos. Y está bien. Hasta ahí es un muy buen concepto. Pero, también, dentro de la libertad, es el respeto a que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Por lo tanto, yo no puedo imponer a la fuerza, a los cachetazos o a los piedrazos, con razón o sin ella, con razón o sin ella, yo no puedo arruinarle la vida a nueve millones de argentinos. Esto es básico. Esto es básico. Vos lo explicás de todas las maneras que lo quieras entender y los distintos gremios van a decirte el derecho a volver. Sí, fantástico. Vos tenés derecho a protetar. Vos tenés derecho a pedir lo que consideres. Quizás, porque es muy rara esta historia del bono, no bono, la paritaria, me pagaron en febrero, no me lo pagaste en marzo, y entonces con la empresa, es un tira y afloja, el gobierno me giró plata, no me lo giró, me lo va a girar, lo que fuere. Por lo tanto, en todo convenio puede haber problemas. Insisto, el trabajador tiene derecho a manifestarse, a exigir, están los gremios, dentro de un esquema sano. Pero vos no podés arruinar la vida a nueve millones de tipos, a nueve millones de señores que van a trabajar, a médicos, enfermeros, lo que quieras. Trabajadores, maestros, profesores, alumnos, alumnas. Vos no podés paralizar un país. Porque ahora, dentro de un rato, a las doce y media, se van, por supuesto, como corresponde, se van a sentar a una mesa, van a tratar de encontrar una solución a esto. Y el daño, el daño, no, bueno, yo me siento en la mesa después de haber hecho el daño, y orgulloso, ¿no? Porque yo hice este daño, no dicen que hacen daño, ellos, obvio, lo mal, lo que hacen, lo ponen abajo en el fondo. Pero ellos se sientan con esta presión que consiguieron. Ojo, ¿eh? Sigo adelante, ¿eh? Seguimos adelante. Y ponemos 48 horas de paro, lo que fue. Y la gente, ¿qué me importa? La culpa la tienen, siempre te dicen lo mismo, tienen el cassette, lo tienen ya adentro. Cuando vos le decís, mirá, tu medida de fuerza está provocando. ¡No, mi medida de fuerza nada! No, la culpa la tiene otro, el gobierno, las empresas, los marcianos, los otros. No, la mierda está llevando adelante vos. No, pero yo tengo derecho, sí, vos tenés derecho. Lo que no tenés derecho es arruinarle la vida a 9 millones de argentinos. No tenés derecho. No, sí tengo derecho. No, no tenés derecho. No tenés derecho. No es si esos 9 millones de argentinos se paran y no te dejan laburar, y no te dejan generar guita. ¿Vos qué dirías? ¡Eh! ¿Cómo no me dejas a mí trabajar? Yo tengo derecho a trabajar. Bueno, eso también. Los 9 millones de argentinos que vos dejás a gamba, también tienen derecho a trabajar como tenés vos. Y si te vas a sentar a una mesa a las 12 y media, levantá la medida de fuerza y sentate. Y que la medida de fuerza sea lo último que haya dentro de la escala. Amenazá con... ¿Qué sé yo? Es el juego de la política. Porque acá, por supuesto, hay mucha política, ¿no? Ahora se despiertan ciertos gremios que durante 4 años durmieron la siesta de lo justo. Y vos decís, pero esta gente, ¿cómo puede ser? No salían a la calle. No decían nada. El sueldo se iba deprimiendo de una manera terrible. La gente no le alcanzaba un carajo. O de pronto ahora la gente no le alcanza la guita. De pronto nos levantamos, ganó mi ley y no nos alcanza mala plata. De pronto. Mágicamente, mi ley es malo, vino. ¿De dónde vas? Usted nació de un reposo, mi ley. Llegó al gobierno porque la gente estaba loca. Porque, ¿cómo puede ser si el gobierno anterior era una maravilla? ¿Cómo lo votaron ante el tiempo? ¿Qué carajo pasó en la Argentina? O pasaron cosas de las cuales muchos gremios durmieron el silencio más absoluto de las tumbas. Nada. La CGT no existía, no existía ATE, no existía nadie. Nadie hacía paro. No, viene un medio, ahora empezamos, lo paro. Y empezamos de nuevo a quitarle el derecho, por eso vuelvo, el derecho de la libertad a la gente de poder hacer lo que quiera. De poder vivir tranquilamente, de poder organizar su día. Mirá que es algo tan básico. Algo tan básico. Pero no lo van a entender. Y nos van a seguir presionando y nos van a seguir teniendo darneñas. Y nos van a seguir jodiendo la vida. Muchos me estarán escuchando y dirán, levantarán el dedo al acusador. Eh, porque vos, gorila. Lo mismo, las entupideces, porque para estigmatizarse, vos, que no le das a los trabajadores el derecho a la huelga. Todos tienen derecho. Lo que no tenés derecho es joderle la vida en este momento, en este caso, a nueve millones de personas. En las cuales, por ejemplo, tenés, por ejemplo, para darte datos, tenés pacientes oncológicos, por decirte algo, que están intentando ir al hospital a hacer su tratamiento. Y no van a poder. Por ejemplo, ¿quién piensa en esa gente? Gente que se tiene que hacer diálisis. Y necesita ir al centro de salud a hacerse diálisis. Y no va a poder. Y entonces, ¿cómo lo va a resolver? Quizás agarra los poquitos ahorros que tiene, o no tiene, o le pide guita, ¿no? A los vecinos, quedan deudados para conseguir un remis, que hoy el remis, ante esta situación, sale mucho más caro. Simplemente para hacer el tratamiento de diálisis que se tiene que hacer habitualmente. Porque el paro. Y no, nosotros el bono, la plata, me van a girar, no quiero que me la gire el miércoles, quiero que me la gire ahora, entonces, pum, 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 pum. Chau. Por un problema, le jodo la vida a esta persona. Y, por ejemplo, el caso Dota, una empresa que dice, no, yo a mí me parece que no están dadas las condiciones para que haya paro, muchachos. Vamos a laburar. Ah, vos que laburás, sí, porque no vamos a entrar a las 12 y media y lo vamos a resolver. Ah, vos no vas al paro. No. Ah, te rompo todo lo colectivo. Y sale a la calle y le rompieron todo lo colectivo. Porque ahí tenés, entren y vas a ver cómo Dota muestra todos los vidrios rotos de los colectivos que se van a la calle. Porque, ojo, ¿eh? Que nosotros, si no, te rompo todo. Estamos. Vos dirás, ¿usted me está contando la película de los últimos 80 años de Argentina? Sí, ya sé. Crecimos con esta historia. Pero lo que quiero hacerte pensar es que nos estamos acostumbrando a estas apretadas como si fueran parte de una normalidad. Y esto no es normal. Esto no está bien. No está bien. Que las cosas están mal, ya lo sabemos. Que la economía es un desastre, ya lo sabemos. Que entregaron un país desastroso, ya lo sabemos. Que esta gente está tratando de ver cómo soluciona y no sabemos si son los médicos adecuados. Hasta el fin, qué sé yo, si este plan va a funcionar o no. No tengo ni idea. Dios quiera que sí, pero no tengo idea si esto va a funcionar. ¿Que hay mucha gente que está sufriendo? Obvio. Pero que la salida de esto no es joderle la vida a nueve millones de tipos, seguro. ¿Que tiene que haber otra cosa? Seguro. Seguro. ¿Que no es el camino? Seguro. Y estaría bueno que reconozcan que durmieron cuatro años el sueño de los justos. Porque mi ley no bajó de un plato volador. No nació un repollo. Algo pasó en la Argentina para que estén pasando muchas de las cosas que están pasando ahora. Y que esos que provocaron esta catástrofe hoy te levantan el dedo y te dicen no, porque el gobierno qué malo, ¿eh? ¿Y ustedes qué? 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 Gracias.